La tumba del rey La tumba del rey La tumba del rey Son tan chiquitos Creo que llegué a donde no tenía que llegar Y ya me iba a sacrificar yo solita sin saber Rectificamos Rectificamos Lo logramos Buenas tardes Buenas tardes Está lloviendo ya Veamos Buenas tardes No pasar No pasar es no pasar Tenemos Esto Aquí Hay un hoyo más abajo Ajá Solo es esta parte Ahí todavía tenemos otro camino Sigamos por el camino Que se me acaba la pila ¿Qué hay por aquí? Pues llegamos hasta la cima Huele delicioso Huele delicioso ¿Qué planta será? Mmm Qué rico huele Este es el paraíso De muchas plantas Estamos muy alto En qué momento subimos tanto Miren ese ejemplar Miren ese ejemplar Qué bonitos Se ve que se viene un tormentón Aparte de que estamos empapados Y estos mosquitos Están tomando El paisaje de la región Esa sería la entrada Aquí tenemos a nuestra recepción Y en nuestro estacionamiento Bastante virgen El templo mayor Vamos Esta es la gemela De frente Izquierda La cima Es el templo mayor Mejor conocida como las gemelas A este lado A este lado Tenemos A la que subimos ahorita Aquí había caminito Y de ese lado Y de ese lado Tenemos esta Pero no hay camino Para subir Esta con muchos hoyos Entre las piedras Y ahí se puede ver animales Este otro camino Nos lleva a meter A la selva Entonces No tenemos de otra Más que regresar A la plaza Del templo mayor Que está aquí Allá en el sol Y allá en la noche Creo que ya es tormentita Pero Va a estar fuerte Salir de aquí primero Conseguir un lugar Es un lugar Hermosísimo Platicando ahorita Con los cuidadores Allá abajo Son un grupo de ejidatarios Del lugar Me están preocupados por él Porque Lina Lo ha abandonado Desde hace como 40 años Ellos han hecho Todo este trabajo Preciosísimo Para que uno pueda Entrar a ver las pirámides Conservarlas Pues muchas felicidades Ha elegido Muy buen trabajo Casi listos para recibir A los del Tren Maya A todos los turistas Del Tren Maya Sí Están conscientes de eso Y aunque Todavía no tienen Un pueblo Turístico Están conscientes Que eso va a pasar Y tienen muy buenas ideas Ahorita Platicando con ellos Así que Cuando pasen Unos dos añitos O así Y ya este tranecito En marcha Pues dense una vuelta Por acá No se van a arrepentir Para nada Es un lugar De 10 Felicidades Lol ha ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Oh Wow Miren Nada Más Tenemos que acercarnos Un poquito más Está lindísimo Lástima Lástima que ya se nos está metiendo el sol Pero ya lo saben Ya que una Cenotito Vamos a ver Ese arte De cuernos de toro Se encuentra en esta esquina De la mera plaza La plaza central Nuestra iglesita Por allá Está cerrada Y allá Está Nuestro arte De cuernos de toro Son 12 los artesanos Que trabajan En el oficio Cuernos de toro Y se pusieron muy contentitos Porque les compré Unos aretitos Y un anillo Es un arte fabuloso Su tallercito Y por allá Tenemos más Panes 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 Puro Tienes de cuernos de toro Puro cuernos de toro Sí Ahora ya saben Onde han conseguido Su nueva mesa ¿Eh? Me voy muy contenta Con mi artesanía De cuernos de toro Se acción ¿Eh?